que ha concitado, que ha recepcionado la visita de más de 50 defensores universitarios de nuestro país y también del vecino país de Brasil. 50 integrantes de diversos lugares de nuestro país, tanto norte, centro y sur. Y el día de hoy se va a llevar a cabo la clausura de este magno evento. En primera instancia vamos a solicitar a cada uno de los presentes a ponernos el pie. Quitamos las prendas de la cabeza para detonar las sagradas notas de nuestro himno racional del Perú. Son libres, seamos, lo sientes, seamos, lo sientes, y antes bien que sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Palabra de eterno elevó la letra de eterno extendida. al Dios del amor somos libres seramos lo siempre seramos lo siempre y antes niegue sus luces sus luces sus luces el sol que partemos al voto solemne que la patria de eterno eleva que partemos al voto solemne que la patria de eterno eleva que partemos al voto solemne que la patria de eterno eleva viva el Perú viva hasta seguido señoras y señores me permito saludar a los integrantes de la mesa de honor saludamos la presencia del doctor Paulino Machacaari rector de la Universidad Nacional del Altiplano a quien lo recepcionamos con calurosos aplausos saludamos la presencia del doctor Mario Cuentas Alvarado vicelector académico de nuestra primera casa superior de estudios el doctor Israel Medina representante del vicerector de investigación doctor Ariel Velasco Cárdenas aplausos en esta oportunidad saludamos la presencia de la magistra de Siria Ivonne Trigos Rondón defensor universitario de la Universidad Nacional del Altiplano aplausos en esta oportunidad también nos acompaña el representante de la red iberoamericana de defensores universitarios doctor Mario Ríos Barrientos saludamos la presencia del doctor Dante Armando Cervantes Saraya presidente de la Redú Perú la presencia de la doctora Ruth Miranda Villena la presencia de la doctora Cristina Ayub Riché así como también de la maquista Siria Ivonne Trigo Rondón quien integra la mesa de honor en esta ocasión también nos acompaña el doctor Yuri Mamani anchor representante del ministerio de la mujer saludamos a los voluntarios de las 19 facultades así como también docentes y estudiantes de nuestra primera casa superior de estudios acto seguido señoras y señores tendremos las palabras que estará a cargo de la defensora universitaria de la universidad nacional del antiplano magíster siria y bon trigo rondón a quien la recibimos con fuertes panos muchísimas gracias muy buenos días con todas y todas permítanme saludar a la mesa de honor que nos acompaña al señor rector de nuestra universidad al doctor paulino machacari al señor vicerector académico el doctor mario cuantas alvarado al representante del vicerector de investigación el doctor israel medina y también al doctor mario ríos la representación de los defensores universitarios del perú que también pertenece a la red iberoamericana defensores universitarios saludar la presencia y el esfuerzo que han hecho los defensores universitarios de todo el país para poder acompañarnos estos tres días en jornadas largas de trabajo que hemos tenido a los docentes de nuestra universidad a los señores estudiantes quienes nos han acompañado como defensor universitario de la universidad nacional del altiplano ha sido todo un honor tenerlos presentes en este quinto congreso nacional y segundo internacional de defensores universitarios del perú que se desarrolló después de cuatro años y que nos ha permitido reunirnos reencontrarnos intercambiar experiencias y en esta ocasión hemos tenido a nuestra anfitrión a la universidad nacional del altiplano de la región uno para poderlos albergar a cada uno de ustedes ha sido días de trabajo colaborativo entre todos los actores relacionados con la defensa universitaria siendo importante entonces destacar en este encuentro las cualidades del buen defensor universitario de justicia de veracidad de solidaridad y de responsabilidad en el cuidado de la integridad de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria acto que se ha refrendado en cada una de las presentaciones y talleres que hemos desarrollado y el cual es el objetivo que nos motiva a continuar participando en estos espacios de diálogo a fin de buscar la correcta resolución de conflictos y establecer una cultura de paz ha sido también una oportunidad para reafirmar esta identidad de importancia de la defensoría universitaria que protege y supervisa la justicia necesaria para el desarrollo universitario de las presentes y futuras generaciones finalmente tengo una profunda convicción de que seguiremos sumando voluntades como lo habíamos dicho ayer recogiendo ideas para lograr importantes acciones creativas e innovadoras que contribuyan a la debida tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y que nos permitan velar por el mantenimiento del principio de autoridad responsable conforme lo establece la ley universitaria de la ley muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes gracias por así ver el nombre de vos de persona universitaria de nuestra primera casa superior de estudios de esta manera desarrollamos el programa de clausura del quinto congreso nacional y segundo internacional defensores universitarios del perú denominado ciudad del lago acto seguido señoras y señores anunciamos las palabras y conclusiones de este magno evento que estará a cargo del representante de la red iberoamericana de defensores universitarios nos referimos al doctor mario ríos barrientos a quien lo recibimos con cariñosos aplausos también muy buenos buenas tardes muy buenas tardes con cada uno de ustedes buenas tardes al doctor Paulino Machaca rector de la universidad nacional de antiplano doctor mario cuentas vicerrector académico el doctor el doctor Israel Medina representante de la investigación y la doctora Silvia Trigo de la defensoria universitaria yo quiero primero precisar un tema yo soy miembro de la función organizadora de la red iberoamericana del tercer encuentro de la red iberoamericana de defensores universitarios y queremos resaltar con esto que sobre esta importancia de la institución de las defensores universitarias hay un importante proceso de articulación de las distintas defensores universitarias formadas en el momento y por eso hoy en este congreso hemos estado defensores universitarios que participamos también de la red peruana de defensores universitarios y también participamos por algunos todavía no participamos de esta red y estamos en proceso de organización y fortalecimiento de nuestra red y quiero también manifestar las disculpas de parte de la directiva de la red que se otorga Dante Cervantes la autora Ruh y demás integrantes por no poder estar en estos momentos en la ceremonia de closura ellos con mucha pena se han tenido que retirar por sus actividades propias personales y compromisos antes adquiridos que es lo más importante de este congreso es lo más importante de este proceso que queremos nosotros que hay que dejarlo con mucha fuerza nos han puesto entre manos a la comunión universitaria una nueva diversión que no existía antes de la ley 30.220 y que la ley 30.220 en sus procesos de reforma además de crear la supervivencia nacional de educación universitaria crea al interior la defensoría de su mesa y porque es importante la defensoría universitaria que creo que es un tema que es importante que tengamos conciencia todos los miembros de la Unión Universitaria es una institución que lo que busca es ayudar a garantizar el buen gobierno de la sociedad y eso ha sido una materia de discusión de debates porque como nos ha puesto entre manos es una institución nueva tenemos eso todavía tenemos mucha disparidad heterogeneidad en la forma como se desarrollan las defensorías universitarias en el Perú creemos que hay que ver cómo colocamos esta institución formada y que no sea una institución que sea temida en las universidades sino más bien se encuentre con una decisión aliada en las universidades para potenciar el buen gobierno de nosotros entonces no es un espacio solamente para ver las piezas las controversias hay que verlos las controversias los problemas pero no solamente es para eso es fundamentalmente para lograr ubicar a la universidad en los objetivos para los cuales formamos las universidades y los objetivos para formar las universidades para responder a las necesidades de la sociedad y entonces en esa línea es como nosotros construimos universidades que efectivamente logremos que respondan a las necesidades de la ciudadanía a las necesidades de nuestro país a los grandes problemas que tiene nuestro país y que no vivamos de espaldas los problemas no somos universidades solamente como hemos dicho muchas oportunidades para dar títulos sino además para formar ciudadanos más acrílicos personas que tengan pensamiento crítico y que nos ayuden a construir el periodito país que necesitamos un país tan débil como el que tenemos y en ese escenario nosotros hemos concluido que es importante defender las profesiones universitarias y que esta defensa de las profesiones universitarias tiene que involucrar a toda la comunidad universitaria a toda la comunidad universitaria o sea no es un problema del defensor es un problema de la comunidad universitaria porque estamos defendiendo la universidad como espacio de formación de futuros profesionales que van a poner por delante la idea de construir un país diferente en esa orientación es que creemos que vamos a seguir tratando los casos las quejas pero más que una reflexión en función de los problemas que tienen nuestras universidades en el cumplimiento de las redes y tenemos que construir universidades que cumplan de las redes un país con tanto nivel de desinstitucionalización tenemos que lograr hacer de nuestras universidades modelo de construcción de institucional si nosotros no somos ese espacio crítico que construimos al nuevo profesional a la nueva profesional que se pone al servicio del país para cambiarlo si nosotros no somos ese espacio ¿cuál va a ser el espacio? ¿dónde se va a formar esa masa crítica? ¿dónde se va a formar esos investigadores esas personas que cuestionan los problemas que hay en la sociedad y que planteen alternativas para que los problemas? entonces en esa línea los defensores universitarios incluso hemos decidido fortalecer nuestra red porque sabemos que la única manera de lograr avanzar en el sistema universitario en los propósitos de calidad buena educación formación de ciudadanos es uniéndonos también a las defensores universitarios y tomando conciencia no ponernos en contraposición contra la autoridad y por lo tanto en el sentido principal ser juntos construir una mejor universidad donde logremos de alguna manera tratar adecuadamente nuestras controversias anticiparnos a los conflictos y cuando existan tratarlos de manera adecuada para resolver y solidificar la opinión universitaria para cambiar el país ese es un poco el sentido que hemos tenido en estas reuniones hemos tenido intensos debates y una preocupación principal de estas reuniones ha sido cómo tratar el tema del acoso y el hostigamiento sexual y creo que hay acuerdos centrales ahí que hay que fortalecer el sistema de administración de controversias en el caso hacia acoso y hostigamiento sexual y establecer como política principal cero acoso y cero hostigamiento sexual en las universidades si nosotros no somos capaces de construir eso no vamos a poder avanzar como sociedad y creemos que ahí hay que erradicar el machismo hay que erradicar todas las transfobias todas las homofobias hay que erradicar todo aquello que nos discrimina y vulnera nuestros derechos fundamentales y en ese sentido una tarea fundamental que tenemos ahora los profesores es buscar que este sistema funcione que logremos efectivamente que sea cero vulneración de derechos fundamentales de las personas de las mujeres de las personas vulnerables y de todos los vivos de la comunidad universitaria muchas gracias en efecto el presente congreso ha tenido la finalidad de proponer lineamientos para fortalecer las defensorías universitarias del Perú formular políticas de apoyo y protección a los defensores universitarios del Perú y en este año la sede ha sido precisamente la capital del folclore peruano denominado la ciudad de Puno y en nuestra alma mater de los puneños la universidad nacional del altiplano en ese entender señores y señores a continuación anunciamos las palabras centrales de clausura del presente congreso a cargo del doctor Paulino Machacari rector de nuestra primera casa superior de estudios universidad nacional del altiplano a quien lo recibimos con fuertes palmas doctor 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 mario cuentas alvarado vice rector académico doctor israel medina representante vice rectorado de investigación doctora siria trigo rondón defensora de la universidad nacional del altiplano doctor mario ríos barrientos representante de la red iberoamericana de defensores universitarios distinguidos profesionales defensores universitarios defensoras universitarias de las distintas universidades públicas del país colegas docentes jóvenes estudiantes pueblo de Puno y el Perú el quinto congreso nacional y el segundo internacional de defensores universitarios del Perú es un evento trascendental no sólo sirve para intercambiar experiencias positivas exitosas de las distintas defensorías de las universidades sino también permite tomar acuerdos por consenso permite sacar conclusiones muy importantes como decía el representante de la red iberoamericana que los defensores en el Perú no deben estar confrontando con las autoridades universitarias sino todos juntos construir una universidad de calidad una universidad licenciada una universidad acreditada trabajar entre la defensoría las autoridades y los docentes para buscar una mejor educación para la juventud peruana estos eventos permite no sólo conocer la realidad de las defensoras universitarias sino también abordar temas muy importantes de la realidad de la universidad peruana especialmente el tema de la defensoría universitaria concordamos plenamente desde la universidad nacional de la titrano que la tarea principal de los defensores universitarios es defender a la universidad pública defender la gratuidad de la educación defender la calidad de la educación de los jóvenes estudiantes y especialmente que haya cero acoso es muy importante en la docencia en el personal y especialmente en los estudiantes universitarios la universidad pública como manda la constitución política del Perú todas las personas tenemos igualdad de derechos igualdad de oportunidades y nadie es menos que otro y por eso debemos fomentar la igualdad de derechos la igualdad de oportunidades desde la universidad fomentar el libre pensamiento la crítica y especialmente los debates para generar nuevos conocimientos y fortalecer la defensoría universitaria en el Perú y fortalecer la defensoría universitaria en cada universidad para que no sólo cumplan su función principal de defender los derechos de los docentes de defender los derechos de los estudiantes y defender especialmente a los más necesitados en ese sentido hay mucho que hacer hay mucho que trabajar por la universidad peruana y este evento seguramente como ha manifestado ha llegado ha arribado conclusiones muy importantes satisfactorios beneficiosos para cumplir una misión importante y trascendental para la universidad peruana y también ver el futuro de la defensoría universitaria claro que antes no había defensoría universitaria pero con la ley 30-220 la ley universitaria se implementa no sólo los defensores universitarios sino también se implementa el tribunal de honor universitario y entre otros temas especialmente el vicerrectorado de investigación son cambios pero aún estos cambios hay que fortalecer hay que potenciar y trabajar desde la universidad para fomentar la innovación la ciencia y la tecnología y formar profesionales probos competitivos comprometidos con el desarrollo del país profesionales que van a aportar al desarrollo de los pueblos del periodo profundo ese es el gran reto que tenemos y también los desafíos que nos se presentan de acuerdo a la tendencia de los avances de las universidades en el mundo son retos que debemos afrontar desde cada universidad especialmente desde la universidad peruana y por ello a nombre de la universidad nacional del altiplano declaramos por clausurado el quinto congreso nacional y el segundo internacional de defensores universitarios del perú felicitaciones y éxito muchas gracias señor doctor doctor Paulino Machacarari a continuación señoras y señores se procederá al reconocimiento de los defensores voluntarios de las 19 facultades de la universidad nacional del altiplano para lo cual vamos a invitar al doctor Paulino al doctor Mario Cuentas Alvarado así como también a la doctora Siria para que tengan la amabilidad de entregar las resoluciones de reconocimiento si podemos pasar adelante en esta oportunidad se va a entregar de manera simbólica a tres estudiantes defensores voluntarios invitamos a Coito Pachupachapuma René Rolando de la facultad de ingeniería de la institución el doctor Paulino tendrá a bien de entregar esa resolución que la parte resolutiva menciona expresar a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno un especial reconocimiento institucional a todos los estudiantes colaboradores voluntarios de la Defensoría Universitaria de esta Casa Superior de Estudios está siempre en cumplimiento del principio superior de los alumnos universitarios conforme se detalla a continuación invitamos a Flores Ruelas Arelis Rocío de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas el doctor Mario Cuentas Alvarado tendrá a bien de entregar la resolución número 16 51 guión 2023 guión R guión 1 invitamos a Guarzaya Laura Marjorie Nadia Brigitte de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas la doctora Silvia la doctora la doctora la resolución muchas gracias muchas gracias A continuación se procederá con la entrega de la resolución número 1650 que en la parte resolutiva menciona expresar a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno un especial reconocimiento y felicitación institucional a todos los ponentes del V Congreso Nacional y II Internacional de Defensores Universitarios del Perú-Cidad del Lago a desarrollarse de los días 5, 6 y 7 de julio del 2023 conforme se detalla a continuación. A los que estén presentes el día de hoy, pasar por favor adelante para que presida la resolución correspondiente. El doctor Manuel Enemesio Castillo Venegas, superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitario Azunedo, si se encuentran, mencionamos al doctor Luis Alberto Mato Zúñiga, defensor universitario de la Universidad Federico Villarreal. Al doctor Dante Armando Cervantes Anaya, presidenta de la Red Perú. Invitamos a la doctora Cristina Ayub-Riche, presidente del Instituto Latinoamericano de Defensorías del Pueblo. A la doctora Margarita López, defensor universitario de la Universidad de Guanajuato, México. Si se encuentran. La doctora María Iboneide de Lima Brito, defensor universitario de la Universidad de Brasilia. A su vez se le hará entrega de un presente, de un recordatorio de nuestra tierra, capital del folclore peruano. Hacemos el llamado al doctor Fernando Anaya Meléndez, paz defensor universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A la doctora Ruth Miranda Miranda Milena, vicepresidente de la Red Perú. A la doctora Cristina Ayub-Riche, de la Red Libero, Iberoamericana de Defensorías Universitarias. Al doctor Mario Edgar Ríos Barrientos, defensor universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Aplausos. Invitamos a su vez al doctor José Luis Ramos Salinas, de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Aplausos. Perfecto. Invitamos, si está con nosotros, al doctor Luis Alberto Matos Zúñiga, defensor universitario de la Universidad Federico Villarreal. Invitamos a la banquista Arcilia Iván Trigón Rondo, también para que se le entreguen. Ahora vamos a invitar a la doctora Silvia, en su calidad de la presidenta de la Comisión Organizadora, así como también defensora universitaria de nuestra Universidad Nacional de Náutica. Fuertes palmas, por favor, a la doctora Silvia. Aplausos. A continuación se le hará entrega de unos presentes a los defensores universitarios que se encuentran todavía en nuestra ciudad de Puma. Invitamos al magister, o al magister marciano Arteaga Blas, defensor de la Universidad Nacional de Trujillo. A Raciel Bosa Bambergier, asesor legal de la Universidad Nacional de Trujillo. Al doctor Luis Alberto Córdoba Ocupa, de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Al doctor Neil Quiroz Villavicencio, de la Universidad Nacional de Culiacán. Al doctor Nicolás Francisco Bolaño Cerrillos, de la Universidad Andina del Cusco. Invitamos a la doctora María Damián Briones, de la UNI Lima. Invitamos al doctor Manuel Castillo Venegas, a la doctora Gabriela de Fátima Castillo Ispas, de la Universidad Continental. Invitamos al doctor Walter Chávez Rivas Plata, de la Universidad de San Martín, Tarma. Invitamos al doctor Armando Valdés, de la Universidad de San Martín Porras, del Callao. A la doctora Chivitza Franciscovich, de la Universidad de Esam. Gracias. Gracias. Al doctor Walter Castro Ríos, de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Invitamos al doctor Artemio Smith, guarachi, de Huancayo. Invitamos a la doctora Gabriela de Fátima Castillo, de la Universidad de San Martín. Invitamos al doctor William Vargas Chimpa, defensor de la Universidad Tecnológica de los Andes, San Martín. A la doctora Dina Castro Burgos, de la Universidad Boston University. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos al profesor y asesor legal de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, Benito Fernández Tito. Invitamos al doctor Elsa Vázquez Huerta, defensor universitario de la Universidad Católica de Santa María. Gracias. 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 Si tenemos algún defensor todavía Que hayamos obviado Por favor Levantemos la mano por favor De la Universidad del Callao Correcto Es el estudiante Diego Espinosa Pisco De la Universidad Nacional del Callao Muchas gracias por su visita Muchas gracias Invitamos a nuestras autoridades Por favor A tomar su lugar Para continuar con esta ceremonia de clausura Del V Congreso Nacional Del V Congreso Nacional Y II Internacional Bien A nuestros magnos visitantes Vamos a Indicarles que a continuación Van a presenciar Van a orientarse con una de las danzas Características y propias De nuestro altiplano peruano Se van a ir viendo Una de las danzas típicas Y propias De la región de Puno Conformado por estudiantes De nuestra primera casa superior De estudios La danza es Giura Jauteris De la zona Aymara De nuestra región de Puno A quienes lo vamos a recibir Con carlos, carlos y fuertes ¡Aplausos por favor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La Cámara de la Cámara Muchas gracias. Han tenido la oportunidad de presenciar la danza Jura Jauteris. Esta danza pertenece a la zona Aymara del distrito de Hilabe, en la provincia de El Collado. Es una danza agrícola donde imitan sus vivencias y costumbres andinas del quehacer cotidiano del cultivo de la quinoa en la zona Aymara del distrito de Hilabe. Y esta danza también es practicada a lo largo del año en diversas actividades, actividades como esta también. Y dicho sea de paso, invitarles a cada uno de ustedes a venir en el mes de febrero, donde se desarrolla y se presencia danzas como esta, la que acabamos de observar, siendo la capital del folclore peruano y también declarada como patrimonio cultural y material de la humanidad, la UNESCO, la festividad de la Virgen de la Candelaria. Y en agosto se lleva a cabo también la entrada universitaria, donde también se practica y promueve la cultura y las danzas autóctonas por parte de la Universidad Nacional de Latinoamérica. Muchas gracias. Acto seguido, señoras y señores, vamos a invitar y ceder el uso de la palabra para el brindis de honor correspondiente que será a cargo del doctor Mario Cuenta Salvarado, vicerector académico de nuestra primera Casa Superior de Estudios, para lo cual nos invitamos a ponernos de pie, por favor. Gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes, doctor Paulino Chacay, rector de nuestra universidad, doctora Cidia Trigos, defensora universitaria, y doctor Israel Medina, representante del vicerector de investigación, doctor Mario Cuenta Salvarado, que nos acompaña en la mesa de honor, defensoras de todas nuestras universidades, colegas, queridos estudiantes. Gracias. Llegamos al epílogo de esta actividad. Primeramente, le pido disculpas, no pudimos estar con ustedes. En la inauguración, queríamos darles la bienvenida a esta linda tierra, pero estoy seguro de que en estos días han sentido el calor de pueblo, a pesar de que la temperatura afuera estaba sobre los dos, dos, tres grados, y queremos también que regresen. Con ustedes se va parte de nuestro corazón y queremos verlos en el futuro de nuevo. En las conclusiones leí algo como, en una de las conclusiones que decía que se debe priorizar la conciliación cuando las infracciones no son reales. Y eso es cierto, hagámoslo porque a veces desde el inicio polarizamos y más hacemos que se anudice la confrontación. Pero también completamente de acuerdo cuando los ilícitos penales son fuertes como con su sexual, así que cero tolerancia. Yo creo que estos días ustedes han intercambiado experiencias, han crecido sus capacidades, regresan a las universidades. Como estoy seguro que nuestra defensora, de a partir del día de mañana, del día lunes, las acciones con todo que con ustedes han compartido, va a crecer. Esa es nuestra alegría y quiero desearles éxitos a cada uno de ustedes dentro de sus universidades. Éxitos por sus defensorías universitarias. Saludos a todos. Saludos. Saludos a todos. 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 Saludos a todos.